Hay mezcales que tienen tres destilaciones, entre más destiles un alcohol, más se purifica, está más concentrado, pero merma mucho, por ejemplo, si hay un mezcal de segunda destilación que tiene 100 litros, lo vuelves a echar, pues te van a salir 70 litros, ya vas a mermar 30 litros. Por lo regular todos los mezcales son de doble destilación, con dos destilación basta, nosotros tenemos uno de tres destilaciones, pero porque si ya le agregamos algo, es el de pechuga, que le agregas una pechuga de guajolote, le da otro sabor, y pues ahorita le vamos a dar a probar las cinco variedades que tenemos de mezcal, a ver que les parece, están muy buenos, tomen asiento bebé. Y estos bidones, ¿qué tienen? Todo esto es mezcal, todo esto es mezcal, los que están en la parte de arriba igual es mezcal, nosotros le producimos mezcal a mezcales de, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel internacional de las mejores marcas, le producimos a Montelobos, a uno que se llama Ojo de Tigre, que es de un actor muy famoso que es Luis Gerardo Méndez, mezcales de Mezcales de Leyenda, que también son de los mezcales más chingados a nivel nacional, la marca de nosotros que es la del gallo mezcalero, que también son de las marcas más previadas a nivel nacional. Pero, pues vamos a dárselos a probar, ¿qué tal? Si yo le estoy diciendo que muy chingón y ahorita que lo prueben está re feo. No, en primer lugar llevamos como desde el 2017 como 5 primer lugares, como 7 segundos lugares, al mejor mezcal a nivel nacional. Compitimos contra Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas y no Jalisco, que se cree que Jalisco no tiene la denominación de origen para ser mezcal. Ellos puro tequila, ellos puro tequila, entonces no entra en el concurso Jalisco. Aparte, no, no cuenta porque en este concurso que yo le hablo es puro mezcal artesanal y los tequilas, no todos, pero un 90% de los tequilas ya son industrializados. Por ejemplo, hay una cosa que a lo mejor no lo saben, cuando nosotros consumimos un tequila, el tequila tiene la, por norma, tiene como quien dice el permiso, la regulación de que ellos pueden echar un 51% agave. Con que tengan un 1%, un 1% más del 50%, 51%, el otro 49% lo pueden echar de aguardiente, de cualquier otra cosa, de cualquier otro agua destilada, exactamente. Y nosotros en el mezcal no, por norma, debe de ser 100% agave.